Cinemavix Empecé por gusto de bailar Escuchando eso después pa' improvisar Y luego me vingue a los textos And I was happy list en hip hop en the ghetto Soñando todo el tiempo que algún día sería rapero Pero, pero, muchos dijeron No tiene caso, anda ponte a estudiar Que lo tuyo será un fracaso Y pasado el tiempo grabé mi primer canción Y en aquel concierto pude notar la reacción Pues todo cambió Nacieron motivaciones Por toda esa gente que cantaba mis canciones Y ahora por nada me voy a dejar vencer Escribo por amor a esto que me vio crecer Ya no me importa nada lo que digan los demás Yo me dedico a esto y no lo dejaré jamás Va por quienes me apoyan y me escuchan cada día Y por los que dijeron que nunca lo lograría Ya me dejaré vencer del éxito lo que vivo Ahora canta lo que yo escribo Esta sensación que siento es única And I do everything because I love the music Me dejaré vencer del éxito lo que vivo Ahora canta lo que yo escribo Esta sensación que siento es única And I do everything because I love the music Y ahora voy a decirles hoy Voy a ser sincero Yo desde chico soñaba con ser rapero Nunca pensaba en serio que esto pasaría Y que todos mis sueños algún día se cumplirían Empecé a grabar y los rechazos de mis padres Ponte a estudiar ya no te enfoques esa madre Solo pierdes tiempo y bajas notas en la escuela Créeme que eso de cantar hijo a ti no te queda Después conocí los rechazos de más raperos Pero si ellos pueden porque yo no puedo Me enfoqué a lo mío Hice música a mi gusto Viví dos, tres cosas que ahora de nada me asusto El tiempo me hizo a ver las cosas diferentes Si quieres éxito lucha y no detente Y siempre atente pero tenlo todo en mente Tú vives tus sueños no los sueños de otra gente Me dejaré vencer del éxito lo que vivo Ahora canta lo que yo escribo Esta sensación que siento es única And I do everything because I love the music Me dejaré vencer del éxito lo que vivo Ahora canta lo que yo escribo Esta sensación que siento es única And I do everything because I love the music Lo que digan voy a seguir en la escena Entregando el corazón en cada tema Como un emblema voy a seguir mi lema Amo a quien estuvo presente en cada problema Y ante la pena voy a escribir un poema Que dará las gracias por mi bendita condena De amar la música que existe en todos lados Además de dedicarme al único que me ha llenado Ya me dejaré vencer del éxito lo que vivo Ahora canta lo que yo escribo Esta sensación que siento es única And I do everything because I love the music Ya me dejaré vencer del éxito lo que vivo Ahora canta lo que yo escribo Esta sensación que siento es única And I do everything because I love the music And I do everything because I love the music